La marcada brecha que existe en el ámbito laboral en cuanto a salarios de mujeres que ocupan el mismo puesto, funciones y tienen la misma profesión que un hombre, podría ser borrada en Costa Rica luego que la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa concluyera la revisión de un nuevo proyecto de ley que pretende igualar el salario entre mujeres y hombres. La iniciativa busca que las mujeres gocen de igual pago que sus compañeros hombres por un trabajo de igual categoría, del mismo puesto y con el mismo patrón, tanto en el sector público como en la empresa privada. Yo sí quiero dar mi voto al proyecto, mi apoyo al proyecto porque me parece que en términos generales, a pesar de ser un texto muy concreto, avanza en un tema que para nosotras las mujeres y en el camino hacia la igualdad es fundamental y es avanzar en el tema salarial y en el tema de la igualdad salarial. El proyecto de ley busca que el Ministerio del Trabajo y el Instituto de la Mujer de Costa Rica evalúen la situación actual y actualicen cada año la paridad de sueldos, salarios y beneficios laborales, garantizando que no existan más diferencias entre hombres y mujeres. El proyecto será ahora sometido a discusión en las próximas horas.